bienvenidos amigos del canal bueno cada vez son un poquito más los medios digitales que están hablando sobre esto por ahora son rumores yo voy a comentar un poco sobre esta web que está informando sobre este asunto a ver si al final rocío flores va a estar en un reality llamado de farm bueno es como si fuera la granja de antena 3 no sé si la recordáis creo que era antena 3 la granja y bueno vamos a ver qué es lo que dice este medio digital que se llama job mujeres hombres y viceversa algo así no bueno lo tenéis también por instalar rocío flores negociaciones para fichar en este nuevo reality estrella de tele 5 lo que pasa que no me gusta el primer del primer párrafo ya le he visto este medio digital que le tira a los flores morenos como que no les gusta o lo voy a leer pero pero evidentemente voy a hacer una crítica a lo que estoy leyendo porque hay cosas que no me gustan y ahora explico por qué para que luego muchos de los fans y seguidores de rocío flores acuse a tele 5 de acoso y derribo a rocío flores cuando es un hecho que tanto ella como gran parte de la familia flores ha vivido vive y por lo que se ve tiene intenciones de seguir viviendo de la tele acoso y derribo a rocío flores es un hecho que tanto ella como gran parte de la familia flores ha vivido vive a ver a ver siempre siempre se ha dicho que no es tele 5 que es la fábrica de la tele en el problema productora dana rosa respetan por poneros un ejemplo a rocío flores en la productora de de supervivientes estamos viendo que se está respetando a hola moreno tanto es así que al final ni siquiera coincidirán muy seguramente en la final sea por los motivos que sean al final no van a coincidir seguramente holga y javier vázquez entonces aquí no es ese objetivo en multitud ocasión a tener flor en su canal ha dicho que una cosa es tele 5 y otra cosa es la fábrica de la tele incluso cuando se le preguntó estando muy cabreado en la primera entrevista juanjo y javi llegó a responder pese a lo cabreado que estaba una cosa es tele 5 otra cosa la fábrica de la tele ya la fábrica de la tele no volvería nunca dando a entender dando a la abierta la posibilidad de que si en tele 5 si lo llamas en sí pero nunca la fábrica de la tele vale bueno aclarado esto continuamos en el caso de rocío flores de quien sabemos está negociando a través de su representante agustín entien se llama su representante su fichaje y por mucho dinero para ser uno de los concursantes estrellas de lo que será el nuevo reality estrella de la cadena de fuencarral de farm o mejor dicho de la versión española de la granja un reality que ya se emitió con gran éxito en antena 3 inter 5 vale yo a mí me sonaba más de antena 3 pero no sabía que también había estado en 35 bueno pues más que nada es así dicen que hay negociaciones no sé hasta qué punto esto es verdad pero bueno aquí lo dan por hecho que hay negociaciones ya a ver negociaciones puede puede si es evidente que al final no van a echar a gran hermano vip lógicamente porque en noviembre hay 22 vistas con el tema de carlota prado evidentemente no creo que vayan no van a emitir ningún gran hermano vip para que se les caiga los anunciantes con lo cual estarían pensando sí que es cierto que este este reality está sonando con mucha fuerza el de la granja y por supuestísimo alguien alguien de los flores moreno tiene que estar porque es que la gente a la gente le gusta holga rocio flores antonio david con lo cual alguien de ellos imagino que tiene que estar así que entiendo entiendo que no van desencaminado otra cosa es que estas negociaciones no lleguen a buen puerto entiendo que rocio flores ya ha estado en reality muchísimo más duro como superviviente muy joven y yo creo que a esta altura de la película yo creo que rocio flores sería un bombazo en ese reality y además sería una de las grandes estrellas primero porque no es un reality extremo como el de superviviente es decir tendría ya la tranquilidad de hacer las pruebas de otra manera que insisto yo la granja la verdad que no va a seguir mucho con lo cual no lo recuerdo y pero me imagino que mucho más suave que superviviente en otras condiciones y aquí bueno se lo llevaría de calle seguramente no bueno amigo dicho esto hasta que os puedo contar me gustaría que dejase vuestro comentario gustaría ver a rocio flores en un nuevo reality dejármelo un comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo